Muñeca, muñequita Te hablas con Sela Y que con gracia vos Guantirme y je Que con tus apavientos De banderita Son la milaguerita De maje que Trajeada de bacana Bailas con corte Y por raro no vimos Tomás brise Y que en autocampas De sudanorte Hacías como una dama De gran calle Chepapusa oí Los acordes melodiosos Que moduló el banderón Chepapusa oí Los latidos angustiosos De tu pobre corazón Chepapusa oí Como surgen de este tango Los pasajes de tu ayer Si entre el lujo del ambiente Hoy te arrastra la corriente Mañana te quiero ver Milonga de la linda Chepapusa oí Papusa y greba Con ojos picarejos De pipermín De parla franchiuntada Pinta maleva Y boca pecadora Color carmín Engrupen tus alajas En la milonga Con regio faroleo Brilla Teril Y al bailar esos tangos Le meta y ponga Volve esos talos al vivo Y al ranaquil Chepapusa oí Los acordes melodiosos Que moduló el banderón Chepapusa oí Los latidos angustiosos De tu pobre corazón Chepapusa oí Como surgen de este tango Los pasajes de tu ayer Si entre el lujo del ambiente Hoy te arrastra la corriente Mañana te quiero ver Si entre el lujo del ambiente Hoy te arrastra la corriente Mañana 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 te quiero ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!